Hola Socorro, soy Rey Martínez, campeón de Alpeso Mosca, invitando a todos mis amigos de la Acadía Cuauhtémoc a que vengan a entrenar. Ya saben que lo imposible solo es un poco más y con todo menos conmigo y con quien sea donde sea de su amigo Rey Martínez, muchas bendiciones y aquí los esperamos.